Más que todo es que nos tiren isoterma y precipitación y si están nublados o no. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy subiendo un paré con la falsa rafaga! ¡Rafaga! ¿Qué hiciste, Camilo? ¿Qué haces, boludo? Puro volmeta, cabrón, cachate De nada, están volteados ¡Gracias! 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 Ya, buen Pará con tu hueá allá, te golpeó el pende y ya, buen Te la chee Esto... esto es... off the record ¿Qué podría hacer? Los fiolets no funcionan en esta nieve Toma, las zapaypilleras ¡Oh, guau! ¡Este es un gran invento! ¡Oh, loco! ¡Funciona tremendo! ¡Vamos a probar la saca de la rostura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Milo! ¡Era, güey! ¿Cómo está la cosa? ¡Que llegue bien lejos! ¡Ahí está el spot! ¡Así con el baño de Vendavista! ¡Cacha! ¡Atento, atento, soldados! Cabros, vendo mi esquí Están impecables, huevos, como nuevo Puta pocas temporadas Los cuito caletas Los filos bien firúos, huevos De la puta, pasa impecable Hay que lavarlo un poquito, huevos Aquí hay un poquito de arroz Pero no hay detalles Puta, ¿por qué interesados? Ya saben, hay un llamado Puta, un directo, lo que sea ¡Bueno, cabros! ¡Bueno, cabros!